La reforma fue solicitada de urgencia por el presidente Daniel Ortega y establece que si algún nicaragüense no está inscrito en el padrón electoral podrá presentar su cédula y solicitar a la Junta que le incorpore para poder sufragar. El día de la elección simplemente con su cédula presentarse a la Junta Receptora donde le corresponde de acuerdo a la dirección de su cédula e ir a votar. Los diputados aprobaron la reforma con 89 votos a favor, cero en contra y con la única abstención del diputado del Partido Indígena Yatama, Brooklyn Rivera. El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, garantizó la transparencia del proceso. Este es claro que lo que se está haciendo es cambiar un artículo que ya existe pero que decía que era válido para el 2016 que diga que va a ser válido también ahora en el 2017. Nicaragua elegirá el próximo 5 de noviembre los alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios del país. Un proceso que ha sido catalogado por la oposición de viciado luego de que en las elecciones presidenciales del 2016 denunciaran fraude por no permitir la participación de la oposición y de la observación internacional.